Muchos de ustedes aman estas dos fragancias, vamos a ver según la nariz de mi hermana cual de estas dos va a ganar Entremos al tema ahora Señores, señoritas, bienvenidos, bienvenidas una vez más a mi canal Mi nombre es Alejandro Gómez, me encuentro con mi hermana Mariana Mari, muchas gracias por estar acá, hoy vamos a estar haciendo competir estas dos fragancias Entonces entremos al tema de una sola vez Sí señorita, primera fragancia, este es el secado y este es el opening recién aplicado ¿Qué opinas de esta fragancia? ¿Te gusta? Uh, está rica Sí, te gusta ¿Qué personalidad ves usando esta fragancia? Siento que debe ser una persona como, para mí, bastante alegre y abierta, como bastante sociable, creo yo Listo, listo, ok ¿Y esta persona alegre, sociable, con qué atuendo la ves usando esta fragancia? Con algo bastante colorido diría yo, también como, con algo bastante fresco Ok, listo, y esta persona alegre, con algo fresco, super casual, colorido, ¿de qué edad la ves usando esta fragancia? Yo creo que puede ser como de 20 años a 30, diría yo 20 a 30, y esta persona de 20 a 30 años, ¿en qué ocasiones la ves usando este perfume? Mmm, yo diría que puede ser algo también muy sociable, podría ser, digamos, como una fiesta en la playa, o una fiesta al lado de una piscina, o cosas como así Ok, ok, ok Ahora, del 1 al 10, ¿qué tanto te gusta a ti siendo 10 la mejor fragancia que has olido? Yo le pongo un... 9 9, o sea, ¿te gusta bastante? Sí, está muy rica Perfecto, vamos a la siguiente fragancia, es la siguiente, el secado y recién aplicada Listo ¿Qué opinas de esta fragancia? ¿Te gusta? Está muy rica, sí Ok, te gusta, perfecto, perfecto ¿Sientes que te gusta más que la otra? Podrían estar como en patadas, creo Ok, entonces, un segundo, ¿esta fragancia qué personalidad refleja cuando la hueles? Yo creo que alguien mucho más serio, como, o sea, también puede ser como alguien alegre y muy sociable Ok Pero creo que alguien como mucho más, mucho más serio y que se viste un poco más formal, diría yo Ok, una fragancia más formal, vale, vale, vale ¿Qué atuendo crees que tendría una persona usando esta fragancia? Me parece muy de clima caliente, entonces tampoco sería como algo muy elegante Ok Pero también, o sea, sí, como algo un poco playero, pero más formal Más vestido, sí, que no va a ser completamente casual Ok, bueno, y este atuendo semi-elegante, casual, ¿qué edad crees que tiene la persona que la está usando? Yo le pongo como de unos 25 a 35, 36 años 25 a 35, o sea, es un aroma maduro Sí Ok, listo, listo ¿Y para qué ocasión o evento crees que usaría esta persona esta fragancia? Yo creo que podría ser algo como más formal, pero también en tierra caliente Como digamos, o sea, un matrimonio en la playa, como ese tipo de cosas Que es un formal, pero tampoco tan formal por lo que es tan caliente Ok, ok Entonces es como algo elegantico, pero no tan de clima frío Ok, está bien, está bien Ahora, del 1 al 10, ¿cuánto le pones a esta fragancia? Difícil Yo diría que un 8.5 8.5 8.5 O sea que la primera gana Ok, entonces te voy a decir cuál es cuál La primera, la ganadora, es Asaro Chrome Esta fragancia es un cítrico, floral, amaderado, súper refrescante, limpio En mi opinión, ¿qué opinas? Me parece que es una de las mejores fragancias para que la usen médicos, doctores, dentistas Una persona que tiene que estar en un ambiente muy cercano, quiere oler limpio, quiere oler pulcro Claro que tú dijiste que era un aroma feliz, algo casual, pero a mí me parece que es eso ¿Qué opinas tú? Sí, creo que tiene una versatilidad, o sea, es muy versatil Entonces creo que sí sirve tanto para una persona como un clima caliente, alegre Pero también alguien en clima frío o un clima caliente igual Pero sí también como seria, pero sí, exacto, pulcra y como limpia Perfecto, perfecto La segunda es Ancre Noir Sport Una fragancia un tanto oscura, pero con un toque limpio, refrescante, profesional Que le da la toronja, la lavanda Es un aroma exquisito y además es un aroma completo Pero tu ganadora con una puntuación de 9 sobre 10 es Asaro Y bueno, estas dos fragancias las pueden conseguir en Ava Fragancias Les dejo todo sobre este lugar, súper súper recomendado Para comprar tranquilamente sus fragancias en la descripción Y tú y yo nos vemos en el próximo video Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!